La súplica, la súplica, la súplica. Tendemos a pedir, pero no sabemos cómo hacerlo. Queremos recibir, pero no queremos dar. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer correctamente el Dua, la súplica. Y os voy a compartir, digamos, la fórmula, en términos generales, que sea muy fácil de entender, para que a partir de ahora, cuando tengáis que hablar con Allah y tengáis que pedirle, tengáis claro cómo hacerlo, la forma de hacerlo, para que, inshallah, sea una súplica aceptada y respondida. Bien, veo a mucha gente, y me incluyo, porque yo antes de saber esto, también lo hacía así, por supuesto. Si es que esto es una cuestión de ir aprendiendo y mejorando siempre. Y seguiremos cometiendo errores y seguiremos mejorando toda la vida. Uno de los errores que yo cometía y que veo a mucha gente cometer, es que a la hora de hacer esas súplicas y de pedir a Allah, lo hacen como lo hacía yo también, lo hacemos como si fuese el camarero. Camarero, camarero, dame esto, dame lo otro, quiero esto, quiero lo otro, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Cuando realmente hay que tratar el du'ah, la súplica, como lo que es. Un acto de adoración importante que podemos hacer en cualquier momento del día y con el que abrimos o establecemos un canal, una vía de comunicación directa con Allah. Es algo que nos vincula con Allah, es ese momento de conexión, de conversación con él. Y estamos hablando de que es nuestro creador. ¿Cómo vamos directamente a decirle, oye tú, dame esto y dame lo otro? Hay que, le debemos un respeto, hay que tener un mínimo de cortesía. ¿Estamos hablando de nuestro creador? Es como si yo cojo por teléfono y llamo a mi madre y le digo, escucha, hazme un solo millo con patatas para no sé qué, para no sé cuántos. ¿No? Así, tal cual. Y según como se lo digas, ¿qué va a decir? Pero bueno, hija, yo no te he enseñado. ¿Cómo me hablas así? Pues imaginad con Allah. Y veo que muchas veces lo que ocurre es esto. Que decimos, Allah, dame un trabajo, dame un hijo, dame un no sé qué, dame un no sé cuántos, dame, dame, dame. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Sí? Porque Allah no tiene necesidad ninguna de nosotros, ni siquiera de darnos. Es decir, por mucho que pidamos, ya nos podemos poner aquí pesados y pidiéndole cada día, a todas horas, todos los días de nuestra vida, que si Allah no quiere, no nos lo va a dar. Punto. Nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Que en eso también nos comportamos muchas veces como niños pequeños. Yo ahora lo veo con mi hijo con cuatro años que digo, madre mía, ¿no? Pero todos actuamos así. Entonces, es importante tener presente qué es el dua, sí, esa súplica y a quién nos estamos dirigiendo. Por eso digo que Allah no se le puede tratar como un camarero, de dame esto y dame lo otro, así, sin pedir nada a cambio. Y tampoco se puede caer en el error de hacer cosas sin ecuándum, ¿no? O sea, con un condicionante. Allah, yo estoy siendo obediente, ¿no? Porque estoy haciendo mis cinco rezos y no me estás dando lo que te estoy pidiendo. No, perdona, no es una condición. El que tú hagas tu práctica islámica, no significa que Allah te vaya a conceder lo que tú quieras. Esa actitud también es muy de niño, ¿no? Y además es algo que nos han inculcado a todos en la educación desde pequeños, ¿no? Es el juego este de premio o de recompensa por el buen comportamiento. Pero es que con Allah no hay esa relación. No se trata de que, ah, como eres bueno, mereces un premio y entonces hay que darte lo que quieres. No. Con Allah el juego no es así. Con Allah el juego es, tú debes ser una buena persona, debes portarte bien porque va en beneficio tuyo propio. Si lo quieres ver como algo egoísta, pues vale. Y debes recordar quién te ha creado y establecer el vínculo con él por tu propia necesidad, no la suya. Allah no depende de ti. No tiene necesidad ninguna de que hagas o dejes de hacer, de que reces o que no reces. Si Allah te ha estipulado una serie de preceptos obligatorios para que los hagas y para que los cumplas, es por el beneficio que tienen en ti. Esto es como si el médico te receta el paracetamol, te lo receta para que mejores. Ah, si luego tú no te quieres tomar el paracetamol, ya sabes lo que hay. Pues peor para ti. Al médico ni le va ni le viene. Él ya ha hecho su trabajo, que es mandarte la receta. Luego ya, tú verás. Pues con esto lo mismo, ¿vale? Así que también cuidado con eso porque yo lo he experimentado. Yo he tenido momentos de mi vida en los que me he cansado, si lo queremos decir así, de hacer súplica, de hacer dua y no ver respuesta. Y se te acaba generando un sentimiento de frustración, pero también como de medio rencor hacia Allah, ¿no? Porque no te está dando lo que tú pides, ¿no? Y por ahí no. Por ahí el camino no va. De hecho, eso te influye mucho en la opinión que tú tienes de Allah, ¿no? Porque acabas distanciándote un poco de Él. No se genera un vínculo sano porque tú tienes como ese cabreo, ¿no? Estás como enfadado con Allah. Estás como sintiendo ese rencor. No es rencor, es enfado. Es como cabreo como un niño porque no te está dando, porque no estás, digamos, obteniendo las cosas, ¿no? Sobre todo cuando la época de dificultad en tu vida se alarga mucho en el tiempo, que no son unos meses de dificultad. Hay gente que está años y años viviendo dificultad, ¿no? Yo siempre he compartido que los dos años más difíciles de toda, 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 toda mi vida fueron 2021 y 2022, ¿no? Y esa etapa de dificultad, pues, ha sido muy larga en mi vida de varios años. Claro, eso te va pesando, te va pesando mucho. Y en esa carga y en ese espacio de tiempo, tú sigues pidiendo y tienes esa esperanza de que la situación cambie. Pero, claro, cuando se mantiene estática, te lleva a un punto como de estancamiento en el que tú, de verdad, acabas como creando ese cabreo. Te acabas enfadando con Allah y eso te desvincula un poco, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque partes de la premisa equivocada, que es esa, es si yo soy buena creyente o buena practicante o tal, no sé qué, ¿por qué no obtengo esto? ¿O por qué no cambia mi situación? Y a día de hoy yo nunca pensé dar las gracias por esos dos años que viví, y más de dos años, fue un poco más, tan duros en mi vida. Y ahora veo que es justo el tiempo que Allah me dio para moldearme, para convertirme en la persona que soy ahora. Una persona más madura, más reflexiva, más equilibrada, no soy tan impulsiva, sino que tengo más ese equilibrio entre la parte racional, la parte emocional. Vivo de otra manera, ¿sí? Pero para poder llegar a mi versión actual, que no significa que sea mejor o que sea ya el fin último, Allah nos está moldeando siempre a través de las experiencias que vivimos en nuestra vida. Pero para poder llegar a este punto yo tenía que pasar por todas esas vicisitudes de la vida, ¿sí? Por todas esas dificultades. Aunque fuesen momentos de tormenta, de huracán, de tsunami, en los que me destruí por completo, ¿sí? En los que me partí en mil pedazos para luego volver a reconstruirlos, ¿no? Entonces, yo en esos momentos, yo ahora lo veo, ¿no? Y pienso, es que yo no estaba planteando las cosas bien, ¿no? Y por eso digo que es importante tener presente que Allah no tiene ninguna obligación de darnos las cosas. Que las etapas malas que duran en nuestra vida tienen una finalidad detrás, que quizás es eso, moldearnos, ¿sí? Para, digamos, estar a la altura de las circunstancias que van a llegar a nuestra vida en el futuro, ¿sí? Porque quizás la versión tuya del pasado no podría sostenerlo, ¿vale? Y en base a eso, agradecer a Allah cada momento y cada situación de nuestra vida. Cada momento, bueno o malo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en relación al dua, si nosotros partimos de esa idea, nos va a ayudar a ser más constante y a no desesperarnos si no vemos una respuesta inmediata. A seguir haciéndose dua y a filtrar ese dua, esa súplica, para que cuando se conceda, se conceda de la mejor de las maneras posibles, ¿sí? Así que, por eso, tened siempre presente que Allah no tiene obligación de darnos nada, ¿sí? Y que Allah es nuestro creador y debemos un respeto y una forma de tratar. Bien, dentro del dua, antes de pedir y de querer recibir, y esta es una premisa que funciona para todo en la vida, ¿eh? Para todo, tenemos que estar dispuestos a dar. Y en ese dar, en esa súplica con Allah, tenemos que empezar, y aquí ya me meto en la fórmula del dua, tenemos que empezar dando nosotros a Allah. ¿Cómo? Primero, primero hay que exalzar la figura de Allah, es decir, tú, el dua, tienes que empezar reconociendo quién es Allah con respecto a todo y a ti, y cuál es la posición que tú tienes con él. Entonces, una forma de empezar el dua es diciendo, ya Allah, tú eres quien tiene poder y control sobre todas las cosas, ya Allah, tú eres quien provee a toda la creación, ya Allah, tú eres conocedor de todas las circunstancias que hay alrededor y yo soy dependiente de ti, acudo a ti desde mi máxima necesidad, desde mi humildad, reconociendo que necesito de tu ayuda, que sin ti no puedo resolver este asunto o esta cuestión. La primera parte de la fórmula del dua es esta, es reconocer esas cualidades, esos atributos, esa grandiosidad de Allah y reconocer al mismo tiempo cuál es la posición que tú tienes, que eres una hormiguita en el mundo. Así que empieza por bajar los humos, es decir, ponerse en una posición humilde, esa conversación con Allah, esa petición tiene que partir de ahí, tiene que partir de quién es Allah y quién eres tú, porque no es una conversación de iguales, ¿sí? Entonces es como ya Allah, eres tú quien conoce, eres tú quien facilita, eres tú quien hace esto y yo ahora te estoy pidiendo porque yo estoy en la más absoluta necesidad y porque si tú no me ayudas en este asunto, yo no veo la salida y no puedo por mí mismo, con mis capacidades, con mis cualidades, hacerlo. Entonces, esa es la primera parte, como la introducción del dua. Una vez que ya hemos hecho referencia a esos atributos, que aquí yo recomiendo mucho el hacer referencia a los atributos que tienen que ver con el asunto que nos concierne, es decir, si estamos haciendo una petición por buscar un trabajo, pues en vez de decir ya Allah, se recomienda decir ya Arrasaq, Arrasaq, que es el atributo de Allah que hace referencia al sustento. Si estamos hablando del tema de alguien que necesite una cura por una enfermedad, pues Shifa, la cura, el Latif, que es un atributo de Allah. Ahora, si estamos haciendo una petición por un ascenso en el trabajo o por algo de estudios, pues también podemos decir al himno o al hakim, que es el más sabio, es el que tiene conocimiento sobre todas las cosas. Es decir, yo os recomiendo mucho que tengáis siempre presente esto, que tengáis una lista con esos atributos de Allah. Son 99, podéis buscarlos por internet, ¿vale? Y dentro de esos atributos que os quedéis con 3 o 4 o tal, que hagan referencia al asunto que vosotros estáis pidiendo. Al Quddús, al Mutaqabbir, hay muchos, ¿vale? Y cada uno, pues como digo, aplica unas cosas. Esa es la recomendación. Si es muy avanzado, podéis decir ya Allah o ya Rabbi, ¿no? O mi señor, Allah, tal, como sea. Pero lo otro es como que le añade un plus, ¿no? Porque tú estás haciendo referencia o alusión al atributo o atributos de Allah que más, digamos, van en acuerdo a tu duda, a tu petición, ¿sí? Y, por ejemplo, con esto que está pasando en Palestina, pues a la hora de pedir por los musulmanes, perdón, da igual, musulmanes o no musulmanes. A la hora de pedir por los palestinos o por la gente del Líbano o Yemen o yo qué sé. Es que hay tantos conflictos en el mundo que da igual, ¿no? Pedir por la humanidad. Pues hay atributos de Allah que tienen que ver con la justicia, ¿no? Que él es quien... Hay un atributo de Allah, no me acuerdo ahora cómo era en árabe, pero que es aquel que impone la justicia, ¿no? Sobre las cosas y tal, pues tiene relación con esto, ¿sí? Entonces, esa parte importante. Y luego lo que digo, una vez que ya hemos hecho esa introducción, que ya le hemos reconocido a él y nos hemos reconocido también nosotros, entonces sí, ya desde ahí, desde esa necesidad, pues podemos decir Allah, pues como estoy en necesidad, como dependo de ti para resolver este asunto, porque si no, no encuentro la solución. Delego en ti todas mis preocupaciones y todo el control de lo que ocurre en mi vida. Te pido que, por favor, me ayudes para que pueda encontrar un mejor trabajo para poder proveer a mi familia porque me preocupa este asunto y este otro, lo desarrollas, el dua que sea, ¿sí? Y luego, esa sería la segunda parte de la fórmula, que es el contenido tuyo personal. Que aquí, hago un inciso, tú puedes hacer la súplica, el dua entero en español, ¿vale? Allah te va a entender, te va a escuchar y no es un requerimiento el hacerlo en árabe. Así que, que eso no te agobie. Tú lo dices con tus palabras, lo expresas a tu manera. Incluso esto de los atributos, yo digo lo de los atributos en árabe, porque es como cuando haces la oración que sí que dices el texto en árabe, ¿vale? Pero, si no, de verdad, no hay que complicarse porque lo que importa del dua es la sinceridad con la que tú hagas ese acto. Allah te escucha. Es que incluso hay duas que no hace falta ni verbalizarlos. O sea, a lo mejor estás ahí y te sale ahí nada más que llorar. ¿Y tú crees que Allah no sabe con tus lágrimas lo que hay en tu corazón? ¿Crees que no está teniendo en cuenta esas lágrimas y esa súplica que viene de dentro, aunque no puedas verbalizarla? Pues, por supuesto que sí, ¿no? Así que, dejaros con el tema del árabe, porque a veces nos complicamos demasiado. Una cosa es el rezo, donde sí que es obligatorio. Y otra cosa es el dua. En el dua no es obligatorio hacerlo en árabe, ¿vale? Entonces, con los atributos de Allah podéis buscarlos, buscar lo que significan y a la hora de hacer el dua, pues pedirlo así. Ya, Allah, tú eres el más justiciero, tú eres el más benevolente, tú eres el más tal. Cada uno en su idioma, ¿vale? Entonces, como digo, la segunda parte de la fórmula es ya la petición tuya con tus palabras de corazón, lo que tú quieras. Bueno, es que, de hecho, todo el dua tiene que ser así. Sí, dicho con tus palabras, yo te estoy explicando aquí la fórmula con el ejemplo, pero que es, dilo a tu manera. Solo ten presente como el paso a paso, ¿no? Y la última parte, una vez que ya has terminado la petición, la última parte es el pedir a Allah que sea lo que sea, que traiga a tu vida, que te permita, por un lado, aceptarlo y por otro lado verlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás pidiendo por una cura de una enfermedad, pero resulta que Allah tiene decretado eso para ti como un medio de purificarte las faltas, ¿no? Y a lo mejor acabarás, me lo invento, con una enfermedad crónica que no te va a limitar en tu vida, digamos, pero que lo vas a llevar ahí, como me pasa a mí con la enfermedad de Crohn, ¿sí? Yo hago vida normal. Bien, pues la idea está en que sea una enfermedad temporal o sea una enfermedad crónica que el resultado final tú lo puedas aceptar plenamente, ¿sí? Entonces, si tú dices, ya Allah, curame de esta enfermedad, sí, está bien pedir por eso, claro, pero también es como si al final resulta que es una enfermedad que no tiene cura, al menos que pueda llevarla de la mejor manera, ¿no? Y ya no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, es decir, que yo pueda encontrar ese canal, ¿no? Esa aceptación, esa complacencia con aquello que Allah ha decretado para ti. Porque las enfermedades, por ejemplo, son una vía que Allah utiliza para purificarnos. Y tú lo estás viviendo como algo negativo en este mundo, pero Allah está elevando tu rango y a lo mejor gracias a todo eso terminarás en un lugar mejor en el paraíso, ¿no? ¿Quién sabe? Por ejemplo, las personas que mueren por cáncer de colon, pues van al paraíso. Esto hay un hadith que habla de ello, ¿no? De determinados tipos de muerte que te convierten en mártir y vas al paraíso, ¿no? Entonces, claro, tú puedes pensar, ¿pero por qué? Porque el cáncer de colon, pues se ve, no lo sé, no soy médico, pero que dicen que es uno de los que más se sufre, o se sufría, porque a día de hoy con la morfina y demás es otra cosa, ¿no? Pero bueno, aún así, un cáncer es un cáncer. Y ese sufrimiento es lo que se traduce en limpieza a nivel espiritual, ¿no? Como en purificación. Entonces, de ahí el que luego al morir, pues tengas como esa categoría de mártir, ¿no? Bueno, esto es irme de tema, pero en relación al dua, como digo, es importante aceptar lo que nos venga. Porque a veces pedimos por una cosa, pero los planes de Allah tienen otra cosa planeada para nosotros. Y hay que estar dispuestos a aceptar eso. Es decir, se trata de pedir lo que tú quieras, ¿sí? Pero sin apegarte al resultado, ¿sí? Sin tener esa dependencia con aquello que quieres, ¿no? Pues quiero, me gustaría vivir en este sitio o me gustaría este trabajo. Pero si después mi camino está por otro lado, Alhamdulillah, lo acepto y lo integro y sigo. Así que por eso al final del dua es importante pedir por esa aceptación. A mí me cambió totalmente la idea, ¿no? Y la forma de vivir también. El hecho de incluir en mi dua esta parte de la aceptación. Porque lo que os hablaba del enfado, de ese cabreo, como ese medio rencor, es una resistencia a aceptar lo que Allah tiene estipulado en tu vida. Entonces, claro, yo llevaba una etapa, como digo, muy larga de años mal y quería como el cambio y me resistía a aceptar que aún tenía que vivir esa situación X meses más. Hasta que pudiese, ¿no? Entonces, esa resistencia a los tiempos de Allah, a los planes de Allah, es lo que nos frustra y es lo que nos puede afectar en ese vínculo con Él, ¿vale? Por eso digo que el tema de la aceptación es importantísimo. La gente a día de hoy también, por ejemplo, me pregunta que si sigo haciendo charlas o que si tal. Alhamdulillah. Hago y no hago. Es decir, he estado en un evento en Cuenca, ahora me voy a otro en Barcelona, a la universidad, que me han contactado. Pero no hago la actividad que hacía antes. A mí eso me ha pesado durante mucho tiempo. Porque es algo que amo hacer, ¿sí? Hasta que he aceptado los tiempos de Allah. Y he aceptado lo que Allah ha hecho llegar a mi vida. ¿Sí? Y el punto en el que estoy, alhamdulillah. Pero como digo, hay que pedir por esa aceptación. Para que nuestro corazón esté tranquilo y esté en paz con aquello que hacemos. Y luego la otra parte que os digo, el hecho de verlo. Porque a veces pedimos por cosas, o por vivir experiencias en nuestra vida, cambios, lo que sea, que ya están ahí. A veces tú haces dua por algo, Allah te responde a ese dua, pero tú no ves esa respuesta. Y lo tienes delante de tus narices, pero no lo estás viendo. Y quizá por no verlo, y por obcecarte, y por cegarte, acabas perdiendo ese dua. Y tú puedes pensar, es que Allah no me ha contestado. No, perdona. Allah te contestó, pero tú no quisiste verlo. Y se te fue el tren, se pasó la oportunidad. Y lo digo porque si yo os contase la de cosas que he vivido en esta línea, ¿no? De personas, momentos, situaciones que han ido apareciendo en mi vida que eran respuesta a un dua, pero yo en ese momento no lo vi. Pero no lo vi, ¿eh? O sea, no me preguntes, pero es que era evidente. Pero yo estaba completamente ciega. Y doy gracias, alhamdulillah, que una amiga precisamente me dijo esto. Me dijo, hombre, su marido es imán. Entonces, claro, ella sabe esta fórmula, la aplica correctamente y tal. Y ella me dijo, es que en el dua, Aisha, tú tienes que pedir por el ver la respuesta del dua. Que Allah te permita verlo cuando llegue el momento oportuno. Porque si no, puede pasar eso, ¿no? Y le pillé la idea, empecé a hacerlo y no se exageró. Cambió todo. Por eso digo que el dua tiene una fórmula, tiene una forma de hacerse y tiene una serie de elementos que si los aplicamos va a hacer que esa súplica sea mucho más efectiva, que Inshallah, pues Allah la pueda responder más fácilmente, que nosotros también lo veamos de una forma más clara, que nos ayude a ser constantes y persistentes en ese camino, en ese trabajo, ¿no? Y a no perder de vista, digamos, pues el foco. Así que esta es la fórmula. Como digo, que desde que la aplico, pues obviamente los duas han cambiado y la forma de plantear la vida también ha cambiado. Así que espero que os pueda también ayudar en ese sentido y que a partir de ahí, pues podáis, Inshallah, ver respondidas vuestras súplicas, vuestros duas. Y si no son respondidas en la forma en la que vosotros queréis, que sean respondidas de la forma en la que necesitáis y sea mejor para vosotros. No olvidéis que Allah subhanahu wa ta'ala no os va a dar algo que vaya en perjuicio vuestro, aun cuando sea una situación que os parezca difícil, un momento complicado de vuestra vida. Pero siempre hay esa luz al final del túnel, siempre hay ese propósito, ese sentido de las cosas, aunque tardemos incluso años en entenderlo.